Tengo el alma de ranchera y sobrado el corazón pa' toparme con cualquiera que ande fuera de razón Solo bajo la mirada ante el sol y ante mi Dios y ando siempre preparada, ay, al que no dejo adreño Tengo la mano ligera y mi genio va por ahí volvada a mi cadera, mi pistola y sin ribas Si me pongo pantalones es mi gusto ya ver qué Igual que los valentones yo también traigo con qué Así es mi manera y modo de ver Y aunque no lo quieran, qué le voy a hacer Si el hombre es de agallas también la mujer Si el hombre es muy chicho también la mujer Si el hombre es muy trucha también la mujer Si el hombre es muy macho también la mujer Monto en pelo potros brutos y les hago obedecer Y me gusta darle sus dos al que busca mi querer Mi cariño es pa' mi rancho, al que siempre le soy fiel A mi lindo sombrero ancho y mi cuaco pura ley Al amor no tengo tiempo, ni con él quiero tratar Tengo el corazón contento para darle en qué pensar Solo bajo la mirada, ante el sol y ante mi Dios Soy ranchera antes que nada y feliz porque lo soy Así es mi manera y modo de ver Y aunque no lo quieran, qué le voy a hacer Si el hombre es de agallas también la mujer Si el hombre es muy chicho también la mujer Si el hombre es muy trucha también la mujer Si el hombre es muy macho también la mujer Si el hombre es un café Gracias.